Una buena postura es crucial para tener una buena imagen. Aceptémoslo, es justo tener una mala postura la razón por la cual cuasimodo tuvo que resignarse y dejar a su chica. Es muy probable que toda tu vida hayas escuchado justo esto, que es muy importante tener una buena postura, que hay que sacar el pecho, poner los hombros atrás, mirada en alto, pero cuando lo intentas, incluso te duele un poco la espalda y te sientes incómodo. Quizá alguna vez te dijeron que si haces ejercicio, tu postura se iba a corregir de manera automática prácticamente. Pero la verdad es que después de un año de correr 5 kilómetros todos los días, tu postura sigue igual. Hoy voy a decirte cómo mejorar en dos pasos tu postura. Uno que cubre el aspecto de comportamiento y otro que cubre una posible deficiencia física que tienes causándote este problema. A continuación. Yo soy Gustavo Ortiz ayudándote a obtener tu imagen ideal. Si te gusta este tipo de contenido, considera suscribirte y activar las notificaciones. Primero quiero mencionar que si tienes algún problema médico que ocasiona tu mala postura, entonces debes de resolverlo con un médico. No me hagas caso a mí, yo no soy un médico, no soy experto en la materia. De lo contrario, lo más probable es que tu mala postura venga por dos causas. Como ya lo mencioné, es un aspecto de comportamiento y otro aspecto físico. Primero veamos qué hacer con el aspecto de comportamiento. Una mala postura puede ser un mal hábito, es decir, que te acostumbraste a caminar y estar de pie encorvado. Si este es tu caso, al igual que todos los malos hábitos, lo primero que debes de hacer para resolverlo es hacerte consciente de que lo haces, aceptar que tienes el problema y recordarte constantemente que debes hacerlo de manera correcta. ¿Pero cuál es la forma correcta? Bien, se trata de poner un poco de presión en tu abdomen, solo un poco, no hay que cansarse. Lo únicamente es para que puedas mantener tu espalda recta. Tus hombros van hacia atrás. Para lograr esto vas a contraer ligeramente tus escápulas, que son estos dos huesos, a los que también le llaman los homóplatos. Los vas a contraer un poco, nada más, y el pecho va hacia afuera, tu mirada en alto con la barbilla en alto. Quizá notarás que cuando haces esto y duras así algunos cuantos minutos, te cansas y ya iremos hacia ese punto. Pero, de entrada, tienes que recordarte constantemente en arreglar esto. Una buena forma de atacar ese problema es poniéndote una alarma recurrente en tu celular. Empieza cada 25 minutos. Esta alarma puede ser silenciosa, únicamente vibra y te va a decir algo como ¡Ey, qué tal está tu postura! Te va a forzar a recordar que tienes que evaluar tu postura. O sea, checas cómo estás y aplicas lo que acabo de mencionar. Sacas el pecho, contraes tus escápulas, presiona el abdomen para que estés derecho. Sin embargo, en la mayoría de los casos esto no será suficiente. Como ya lo mencioné, es muy probable que empieces a sentir incomodidad, quizá un poco de dolor en la espalda alta o en el cuello o en algún punto cuando aplicas esta corrección. Y la razón de esto es porque tienes un desequilibrio muscular que está ocasionándote el problema. Una mala postura suele ser un indicio inequívoco de que hay debilidad en los músculos del mango rotatorio. Es decir, estos músculos que están aquí adjuntos al hombro en la parte de atrás. Y hay tensión al mismo tiempo en los músculos del frente, aquí en el pecho. Quizá me dirás, hombre, si yo estoy todo relajado, ¿cuál tensión en los músculos? O quizá creas que no tienes tu mango rotatorio débil. Pero la verdad es que hoy en día todos estamos expuestos a muchas actividades que favorecen la rotación interna de los hombros, lo que ocasiona justamente ese problema. Debilidad en el mango rotatorio y tensión en el pecho. Ninguno de nosotros está exento porque son actividades como trabajar en una computadora, como estar escribiendo en un celular o simplemente manejar. Si eres una persona que hace este tipo de actividades frecuentemente en el día, que estoy casi seguro que es así, ese es tu caso, entonces es muy probable que tengas esa combinación de factores. La única oportunidad que tienes de resolver este problema de manera definitiva es haciendo ejercicios que fortalezcan tu mango rotatorio. Te voy a decir de dos ejercicios, pero hay más. Puedes consultarlos con algún preparador físico o búscalos en internet. Simplemente busca por ejercicios para fortalecer mango rotatorio o ejercicios para mejorar tu postura. El primer ejercicio que te quiero compartir requiere de una liga, una simple liga de resistencia que puedes comprar en cualquier tienda de deportes. Únicamente la vas a tomar con ambas manos y vas a estirar la liga. La forma correcta de hacerlo es iniciando el movimiento justamente contraendo la escápula. No vas a pensar en las manos, sino que vas a contraer aquí atrás. Al final puedes mover un poco tus codos de manera que consigas la máxima contracción posible. Este tipo de ejercicios con ligas, como son de baja resistencia, es recomendado que lo hagas en gran volumen. Es decir, intenta hacer 100 repeticiones o más si es que puedes. Y el otro ejercicio que conozco que es muy bueno son los face pulls. Lo siento, no conozco el nombre en español, pero se trata de tomar ya sea una liga que pones a atorar una puerta o contra un poste o con cualquier superficie que pueda tener la liga. Tomas cada uno de los extremos y vas a jalar de nueva cuenta iniciando el movimiento con tus escápulas, contrayendo las escápulas y vas a hacer muchas repeticiones porque son de baja resistencia. Puedes llegar a hacerlo hasta 100 veces. La alternativa, si estás yendo al gimnasio, es hacerlo en una máquina de cables con la extensión de cuerda y el movimiento es el mismo. Tomas cada extremo de la cuerda y contraes tus escápulas repetidas ocasiones. La cantidad de repeticiones que vas a hacer depende de tu programa de ejercicios en particular y deberías consultarlo con tu preparador físico o tu entrenador. Por último, si te ves tentado a usar uno de estos arneses que prometen corregir tu postura, evítalo porque no vas a estar arreglando el problema de raíz y encima de todo son incómodos. En lugar de usar esto, simplemente sigue estos dos pasos que te acabo de mencionar y resuelve tu problema de una vez por todas. Yo por el momento me despido, pero te recuerdo, mantente siempre simple y clásico. Chao.